Bueno, muchas gracias, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Agradecemos la atención a esta conferencia de prensa en la que participaremos el senador Manuel Bartlett, el diputado Urgilo Caballero, un servidor, probablemente se incorpore en un momento más la senadora Marta Tagle, donde queremos anunciar que el día de hoy presentaremos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo a fin de hacer un exhorto al gobierno federal para que se establezca una mesa de diálogo con la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a fin de buscar soluciones a la problemática que está enfrentando en estos momentos la educación en nuestro país y en particular el magisterio. Como ustedes saben, en los últimos días se ha incrementado de manera significativa la tensión que existe entre el gobierno federal y el magisterio, una enorme falta de sensibilidad y ausencia de voluntad de diálogo por parte del Secretario de Educación Pública, quien más bien parece el dirigente de la Gendarmería Nacional. Tenemos un gendarme al frente de la Secretaría de Educación Pública que no entiende que los problemas de la educación en nuestro país habrán de resolverse no solamente con la participación decidida del magisterio, sino con una rectificación de la forma en que ahora se ha querido plantear la relación laboral entre el gobierno federal y el magisterio en toda la República. La reforma educativa se redujo prácticamente a crear un nuevo régimen de excepción laboral en donde de facto se abrogaron las condiciones generales de trabajo establecidas de manera bilateral con el Sindicato de Trabajadores de la Educación y en algunos casos con las secciones que encabeza la Coordinadora Nacional y al mismo tiempo, pues se pretende con esto recuperar el control corporativo de un sindicato que durante muchos años fue la parte fundamental del aparato electoral del PRI. Creemos que en lugar de la cerrazón de bloquear carreteras para impedir la llegada de los maestros a distintas ciudades, como sucedió la semana pasada en las inmediaciones de la Ciudad de México y con las amenazas de despido y represión, deben sentarse las bases para construir un diálogo de entendimiento. Evidentemente esta situación se puede complicar en los próximos días, particularmente después de los procesos electorales que se vivirán este fin de semana, que han servido de alguna manera de algo de contención de este conflicto por parte de la autoridad, pero esperemos que haya voluntad política para resolver el problema. Yo le pediría al señor Bartlett, a Virgilio, que por... Comprendedores, esta mañana una comisión entregó a la mesa directiva de la comisión permanente una carta en la que solicitan el apoyo de esa comisión para que intervenga ante el Ejecutivo y se privilegian y no se conviven como está ocurriendo. Los profesores acuden al Senado con un operativo que no es el Ejecutivo, sino en el Ejecutivo intervalle para que sean escuchados. No están pidiendo otra cosa que ser escuchados y se les responde con el silencio o con la diatriba. El Secretario de Educación Pública, como bien dice el Senador Encinas, es un policía. No habla más que de los castigos a los maestros, las pruebas que se les somete, los despidos que va a haber contra ellos, pero la Reforma Educativa, ¿en qué consiste? Tenemos más de dos años hablando ellos de la Reforma Educativa y no nos han explicado qué tiene que ver con la calidad de la educación, con el contenido de los libros de texto gratuito, con lo que ocurre dentro de los salones de clase, qué es lo que se enseña, qué tiene que ver esa enseñanza con la modernidad, con el país que tenemos hoy en día. Nada de eso está en la Reforma Educativa de ellos. Hablan solo de repartir a los maestros. Por eso es significativo que los profesores vengan al Senado, soliciten nuestro apoyo. Hay una razón tan grande de parte del Gobierno de la República que los maestros han tenido que salir a las calles a protestar enérgicamente como lo están haciendo. Yo creo que si el Senado le responde a los profesores, como puede ocurrir este mismo día, para hacer que oigan los que están en el Poder Ejecutivo Federal. Es importante subrayar lo que aquí se ha dicho por mis amigos. El acudir al Poder Legislativo es importante y es responsabilidad del Poder Legislativo del Senado y hoy representado por la Comisión Permanente. Es importante que intervenga. Se trata de un asunto de interés nacional, sin duda alguna. Se trata de la aplicación de las leyes. Se trata de una situación tensa, delicada, en la cual el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Educación, no responden a peticiones perfectamente legítimas. Si están en contra del respeto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación, violando el derecho de los maestros a expresarse, viola un estado de excepción claramente. Han sido expulsados y mandados en camiones fuera del Distrito Federal, han sido bloqueados. No es posible entender que eso es el mantenimiento del orden público si son actos represivos. Por eso es muy válido e importante que esta petición que le hacen a la mesa directiva del Senado se atienda. Por eso, en esta conferencia de prensa nos hemos reunido para solicitarle públicamente, y lo haremos en el salón de sesiones, que este punto de acuerdo se vea. Ya saben ustedes que luego hay 150 puntos de acuerdo pendientes y nunca se ven los que consideran que no se deben de ver. Bueno, en este caso, es una situación delicada. Hay una gran tensión, como dicen SINAS, y debe la mesa directiva ser sensible y permitir que este punto de acuerdo se lea y se vote. Esa sería la petición que haremos al presidente de la mesa directiva. Que ese punto de acuerdo, a solicitud de los maestros, al Senado y a la Cámara de Diputados Unidos, hoy en la Comisión Permanente, que se oiga ese punto de acuerdo y se vote. Ese es muy importante y no que se aplace a las calendas griegas como suelen hacerlo cuando algunos de los grupos no tienen interés en atender situaciones sociales urgentes. Muchas gracias por su atención a todos. Señoras y señores legisladores, de Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días, senadores y diputados. Para quien guste contestarla, al gobierno federal le ha faltado sensibilidad y voluntad para tratar de solucionar este conflicto magisterial y evitar que los maestros vengan de sus estados a concentrarse aquí, a hacer plantones y manifestaciones. Y, como ustedes bien dicen, se puede complicar esto después del proceso electoral o antes del proceso electoral. Ya está complicado y bastante complicado porque, en efecto, los maestros tienen desde diciembre que volvieron a levantar su movimiento. Habían logrado aplacarlos, entre comillas, mediante la represión. No hay que esperar el 5 de junio para saber que esto va a más. Ya va a más. Lo que ocurrió hace dos, tres días con el gobierno, la policía del gobierno de la ciudad cerrando la carretera a Toluca durante cuatro horas para que no ingresaran los camiones en los que venían los maestros. es toda una agresión. Es el gobierno que, con su represión, está haciendo crecer el enojo y la indignación de parte de los maestros. Eso ya está a la vista. Y, evidentemente, compañero, después de la elección del 5 de junio, esto irá a más. Sin duda irá a más. Yo creo que le ha faltado sensibilidad, voluntad política e inteligencia. Porque lo que quiere el gobierno federal es imponer un solo modo de pensar en el sistema educativo nacional y vaya que si hay algo diverso, es nuestra cultura y todo lo que es las expresiones sociales y políticas en el país. No pueden imponer una visión unilateral y menos el ánimo de desmantelar la organización sindical que han erigido los maestros. Lo que buscan es aniquilar cualquier expresión de disidencia desde el magisterio frente a la imposición unilateral de un modelo educativo que sigue en demérito de las obligaciones del Estado para hacer una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Muchísimas gracias.